Música Amor y amor, el reflejo, y mucho más, donde reina la talcaza de mi amor. Recibo yo un ser feliz, porque encontré gracias a Dios, la talcaza que me alune con el amor. Música La cosa infinita que alivió mi gran dolor, traemos agua y vida que alivió. Música 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 Música